Tenemos en línea a la economista Roxana Morales, ella es economista de la Universidad Nacional y a Roxana le damos la bienvenida, son las doce con once, ya buenas tardes Roxana, gracias por atender los micrófonos de Noticias Colombia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No la escucho Roxana, ¿me escucha ya? Sí, yo la escucho. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por recibir los micrófonos de Noticias Colombia. Roxana, la primer pregunta con respecto a esta encuesta que nos comparte Diego, es bueno, ¿cuál es su lectura? ¿Cómo termina la administración Alvarado Quesada? Y más importante, ¿cómo comienza y cómo la aborda el presidente electo Rodrigo Chávez en materia de empleo concretamente? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En realidad, las noticias que nos dan hoy son positivas en el sentido de que la tasa de desempleo tiende a bajar con respecto a hace un año, ¿verdad? Si bien es cierto, con respecto al trimestre anterior, hace un poquito, hace un año teníamos una tasa de desempleo más alta. Sin embargo, si nosotros analizamos los datos con respecto a lo que sucedió o cómo estaba el mercado laboral antes de la crisis provocada por el COVID-19, en este momento la tasa de desempleo ha estado un 13,6%, que es un poco mayor a la que teníamos, por ejemplo, en el primer trimestre de 2020, que era un 12,5%. Esto a pesar de que la economía viene creciendo, por ejemplo, cuando analizamos el índice mensual de actividad económica, crece un 7,5% en el mes de febrero, es decir, estamos creciendo de manera significativa. Sin embargo, ese crecimiento ha estado concentrado en actividades que son más intensivas en capital que en mano de obra. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, en el caso de actividades de alojamiento y servicios de comida, es una de las que no ha logrado recuperar el nivel de actividad que tenía antes de la crisis. Otro sector es agricultura, silvicultura y pesca, que también no ha logrado recuperar ese nivel de actividad. De hecho, más bien, en este momento, la agricultura está decreciendo de forma interanual. Y recordemos que estos son sectores que generan mucha cantidad de trabajos, y particularmente a personas que tienen un bajo perfil educativo, y que actualmente, históricamente, en los últimos años, también se ha generado mucha más información. Pero el nivel de desempleo del país lo sufren en mayor medida las personas con bajo nivel educativo. Y esto se está traduciendo en que si estas actividades no crecen de manera importante, se hace más difícil generar empleo. Y se traduce también en que el nivel de informalidad, si bien es cierto, es alto y es del 43%, anterior a la crisis llegaba incluso al 48, 49%, lo que significa que muchas de las personas que perdieron el empleo informal en este momento no lo han recuperado ni siquiera de forma informal. Entonces, hay una población, un grupo de población muy importante, que está sufriendo grandemente los problemas económicos que se han generado después de la crisis por el COVID-19. Ahora, ¿se observan pequeños pasos hacia atrás en materia de generación de empleo en las últimas dos encuestas? Sí, correcto. Lo preocupante es que tampoco vislumbramos una mejora económica con respecto a lo que tenemos ahorita en los próximos meses. Ya sabemos que en este momento estamos teniendo una elevada inflación, ¿verdad? Ya estamos, de hecho, en estos días, creo que mañana, posiblemente dan los datos de inflación, donde ya superan el 5% en el país. Esto está haciendo que a las personas les salga más caro consumir los bienes y servicios. Entonces, el dinamismo de la economía más bien se reduce. También en estos días el Banco Central de Costa Rica anunció un incremento importante en la tasa de política monetaria, lo que sin duda se va a traducir en un incremento en las tasas de interés. Y esto va a hacer que las personas sean más reacias a pedir créditos o préstamos y las que ya sean endeudadas que tengan que dedicar más parte de su ingreso a créditos. Entonces, todas estas situaciones hacen más bien que la actividad económica se espere que no sea el dinamismo, no sea el esperado. Y, de hecho, el Banco Central, en la revisión de las proyecciones macroeconómicas, corrigió hacia la baja el crecimiento de este año, particularmente por esta influencia que está teniendo la crisis de Ucrania-Rusia, la crisis de contenedores, de alimentos, que está generando inflaciones importantes a nivel nacional y, ¿por qué no hablar también del precio de los combustibles, que ayer subió drásticamente? Y eso nos afecta a todos, tanto a los que tienen vehículos como a la producción, porque es un insumo importante de producción para el transporte y demás. Entonces, el panorama no es tan alentador para los próximos meses y es un reto fundamental que va a tener el gobierno. ¿Cómo generar crecimiento económico y, a su vez, generación de empleo en esta coyuntura? ¿Cómo suelen hacerlo los gobernantes que tienen éxito en este tipo de enfermedades, pongámoslo entre comillas, como ya lo es el desempleo, porque es una enfermedad que no logró curar el gobierno de Carlos Alvarado, pero ni siquiera antes de la pandemia logró detenerlo? Sí, de hecho, el problema del desempleo no es solamente de la pandemia. Ya nosotros habíamos señalado desde hace muchísimo tiempo, venimos con un problema estructural de desempleo y ahora se suma un problema adicional, y es que esta movilización que ha generado la pandemia, por ejemplo, en temas de teletrabajo o optimización de recursos en las empresas, posiblemente haga que algunas empresas ya no requieran contratar el mismo nivel de personal que tenían antes y estén haciendo más ahora con el mismo personal. Entonces, ese cambio también en las estructuras de producción de las empresas, en encontrar mecanismos de producción diferentes, el teletrabajo y demás, podría ser que cambien un poco la cantidad de personas que se ocupan y obligaría al país a crecer más aceleradamente. El problema es que si nosotros crecemos en actividades que son muy intensivas en capital y dejamos votadas las actividades intensivas de mano de obra y que además requieren bajo perfil educativo, vamos a dejar votada a una gran parte de la población. El 60% de la población desempleada en este momento no ha terminado el colegio. Entonces, si nosotros generamos empleo solo en actividades de alto valor agregado y que requieren alto nivel de cualificación de las personas, no vamos a reducir el desempleo. Entonces, la política tiene que ser más inclusiva y además el tema de la educación, yo creo que nos va a pasar la factura también en los próximos meses y años con el deterioro que ha habido en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias, Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, por el análisis de lo que ha sido la encuesta de empleo continuo. Nos vamos a una pausa comercial, son las 12.19 y volvemos con más.